El 16 de octubre de 1968, el himno nacional de Estados Unidos cubrió la atmósfera del estadio olímpico universitario. Los afroamericanos Tommy Smith y John Carlos subieron descalzos al podio de los 200 metros lisos como primero y tercer lugar, para protestar en favor de los derechos civiles de los negros. Unos meses antes había sido asesinado por un segregacionista blanco, Martin Luther King, y tres años antes también había sido asesinado Malcolm X, ambos estandartes de la lucha por los derechos civiles. Las olimpiadas del 68 se presentaban para los atletas afroamericanos como el pretexto perfecto de reivindicación política y un riesgo para Avery Brondage, entonces presidente del Comité Olímpico Internacional. Inspirados en el proyecto olímpico para los derechos humanos del sociólogo Harry Edwards, Smith y Carlos decidieron protestar luego de su triunfo en la pista de atletismo. Aunque en un principio la idea era que cada uno portara guantes negros, John Carlos había olvidado los suyos en la Villa Olímpica. De hecho, en el túnel previo a la premiación, Smith y Carlos hablaron con el tercer hombre en la fotografía, el australiano Peter Norman, a quien invitaron a protestar junto a ellos. Norman se negó, asegurando que restaría importancia a su lucha el hecho de que un hombre de test blanca protestara por los derechos de los negros. El problema era que la protesta del Black Power se hacía siempre con el puño derecho, pero ante la falta de un segundo par de guantes, fue Norman quien tuvo la idea de que Tommy Smith usara el guante derecho y Carlos el izquierdo. Además, Smith usaba un pañuelo oscuro en el cuello que representaba el orgullo negro y Carlos llevaba la chamarra abierta como muestra de solidaridad con los obreros estadounidenses y portaba un collar en apoyo a aquellos que fueron linchados o asesinados por el color de su piel. Cuando el himno de los Estados Unidos cubrió el estadio de piedra volcánica, Smith y Carlos bajaron la cabeza y levantaron el puño en el que portaban el guante. El Coy, encabezado por el racista Avery Brondash, decidió expulsarlos de los juegos por su inapropiada manifestación política. Smith terminó su carrera como atleta jugando para los bengalís de Cincinnati, Carlos para las águilas de Filadelfia. Sin embargo, su mujer no soportó la presión posterior a la reivindicación en las Olimpiadas y se suicidó. Al australiano Peter Norman le negaron la participación en los siguientes Juegos Olímpicos a pesar de haber ganado su plaza. La marginación deportiva lo llevó al alcoholismo y murió de 64 años en 2006 por un infarto. Su récord de 20.06 en las Olimpiadas de México es aún el récord australiano de los 200 metros. Sus revolucionarios compañeros en el podio cargaron su féretro el día de su entierro. Las generaciones posteriores al 68 nunca entenderemos las privaciones a la libertad de expresión que se vivían en esos años en todo el mundo. 50 años después de esta muestra de valentía, debemos continuar en la lucha por los derechos civiles, siguiendo el osado ejemplo de Tommy Smith y John Carlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!